Puedo hablar desde lo personal, es un homenaje que le rinden a mi padre, por lo cual en nombre de mi familia, mi madre y toda mi familia, estamos muy agradecidos con la institución por este acto. Desde lo profesional o desde también mi rol como docente y como miembro de esta institución, también muy agradecida porque, bueno, Leonidas Cholaqui fue un hombre que dedicó su vida a la institución. Desde que vino acá a Río Cuarto, desde que vinimos por allá por la década del 70, él se dedicó a trabajar en pos de la universidad y para la universidad. Fue un gran defensor de la educación pública y, bueno, y ocupó distintos roles en la gestión de la universidad, siempre con su vocación de servicio y su gran capacidad de trabajo y de gestión. Además a un espacio tan especial como el Aula Magna, ¿qué significa este espacio para toda la comunidad universitaria y en particular para la Facultad de Agronomía y Veterinaria? La decisión del Consejo Superior de darle el nombre al Aula Magna, que en un principio fue un aula diseñada y construida para la Facultad de Agronomía y Veterinaria, pero que ahora es un aula que está bajo el ámbito de la universidad. Es un homenaje y un recordatorio que va a quedar permanentemente en el espacio físico para que no solo lo recordemos los que lo conocimos, sino los que vienen, los jóvenes, las personas que se insertan en la institución, al menos se pregunten quién fue Leonidas Cholaqui.